Tango Tango que he visto bailar Otro brocaso amarillo Por quienes eran capaces De otro baile De otro cochillo Tango de aquel Maldonado con Pero es agua que marro Tango siemado al pasar Desde el pescante del caldo De preocupado y salvado Siempre Mirabas de frente Tango que fuiste la villa De ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz Como tan bien lo he sido Si no me cuenta el recuerdo El recuerdo de cruz O el olvido Desde ayer Cuántas cosas A los dos nos han pasado Las maldidas y el pesado No ser amado Son 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 el mundo Y se miras Oye ya Uy, pues Te la unidad No hay que falles No te unen a la palma 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 Gracias.